Ya, 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 ya ¿Qué voy a hacer si te vas? ¿Qué voy a hacer si no estás? Ya no tengo a dónde mirar Ya, ya Te escribo a las ocho Por ti yo te loco La luz can't start Tengo más gas Me vuelve a llamar Y tengo que contar De cero los días que yo te trate de olvidar Te piden que me olviden Ya, por otro lado tú me escribes Ya, reuniendo palos margella Ya, uno pa' mí y otro pella Ya ¿Qué voy a hacer si te vas? ¿Qué voy a hacer si no estás? Ya no tengo a dónde mirar ¿Qué voy a hacer si te vas? ¿Qué voy a hacer si no estás? Ya no tengo a dónde mirar Ya, ya, ya Dime que me quiere pa' olvidarme de ella O se me movido como una botella O se me movido como una botella